Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD por la Reforma, Modernización e Innovación del Estado y la Administración Pública. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a un académico argentino de gran relieve, de la que leeremos algunas partes de su biografía, pero en primer lugar, como él ha escrito un libro que se llama el Estado en la era meta y algunas otras frases más, como no podía ser de otra manera, siendo un argentino, el título tenía que ser largo, pero yo le he escrito el prólogo. Lo mejor del libro es el prólogo, obviamente. Pero para que ustedes le quiten un poco de importancia, recuerden aquella frase de Quevedo que decía, Dios te libre el lector de prólogos largos y de malos epítetos. Bueno, pues en este caso ni es largo ni tiene malos epítetos. Pero del libro tengo que decir varias cosas interesantes. La primera que es un libro valiente. ¿Por qué es valiente? Porque en una época de aceleración constante, de novedades, que cada día nos sorprenden porque inventan nuevas cosas. Y me acordaba ahora de la frase de Unamuno que decía en España, dice que inventen ellos. Bueno, pues están inventándose continuamente, como ustedes conocen. Y tenemos aquí al presidente de Movistar y de otras grandes empresas donde la innovación es absolutamente determinante, pero él lo también para el Estado, para el funcionamiento del Estado. Y en consecuencia, el libro de Maximiliano es un libro que con valentía agarra todas estas innovaciones conocidas en el momento en el que él escribió el libro hace aproximadamente seis o ocho meses y las estudia, las señala, cuál es su utilización en el Estado o en los diversos estados que él conoce, porque conoce muy bien toda Iberoamérica. Y el libro es también un libro interesante. Es un libro interesante porque trata de ver cómo cada una de estas innovaciones tiene una repercusión determinada en el ámbito de las administraciones públicas y cómo ello se puede transformar en la mejora de los servicios y en la prestación, en definitiva, de una asistencia personal a los ciudadanos que puede mejorar mediante las cuestiones relacionadas con la tecnología. El libro es también algo que nos deja algo intranquilos, porque la alta tecnología o la tecnología que desarrollamos en estos momentos, pues genera también para grupos de población que son importantes, en algunos casos se cifran en cerca del 30%, una cierta deshumanización. Es decir, esto es lejano. Yo contaba hace poco que en España, por ejemplo, en algunos organismos públicos han empezado ya a permitir que se puedan hacer determinados trámites que estaban digitalizados, pero que son sumamente difíciles y dificultosos de atender por parte de las personas de más de 75 años. Estoy seguro que aquí no hay ninguno de más de 75 años. Y, en consecuencia, se les permite, de alguna manera, que hablen en un teléfono especial para solucionarles ese trámite, porque no es tan fácil a los 78 años meterse en un impreso de esas características y son, precisamente, como todos sabemos, los que más se preocupan por solucionar su situación fiscal, su situación social, su situación médica y, por tanto, son clientes absolutos y constantes de las administraciones públicas. Por tanto, es este aspecto de la deshumanización que hay que tener en cuenta. Y un segundo aspecto que también nos preocupa en el CLAC y que atiende y trabaja el profesor Campos es el aspecto relacionado con los algoritmos. Los algoritmos son los que, en este momento, introducen el sistema de aprobación o desaprobación de una subvención, de una solicitud o de cualquier trámite con las administraciones públicas. Y, señores, los algoritmos hay que controlarlos. Si no los controlamos, el resultado puede ser exactamente el contrario del que estamos buscando. Y, en consecuencia, no se trata solo de comprar la mejor aplicación dotada de un algoritmo determinado, sino también se trata de ver cuáles son esos resultados. Por tanto, en el CLAC, y así lo hace también el profesor Campos, llamamos siempre la atención de los estados para que atiendan precisamente a esta posibilidad de que la introducción del algoritmo en un trámite determinado pueda darnos como resultado algo no querido. Y, en consecuencia, sobre ello, le va a hablar también el profesor Campos brillantemente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer muy grande para mí estar aquí con ustedes, mi primera vez en Venezuela. Y, bueno, un poco la idea del libro es tratar de introducirnos a un tema que quizá a veces, para la academia, para mis pares, es un poco criticante. Pensar un poco el presente, pero con la mirada puesta en el futuro. No en el futuro de aquí a 100 años, en el futuro de aquí a unos 5, 10, 15 años. Elaborar un poco esta cuestión que a veces no es tan común, de la prospectiva, y dejar de ser, como ayer decía un colega de la Universidad Central de Venezuela, la administración pública o la ciencia de la administración, una ciencia forense. Esa ciencia que oculta al paciente una vez que ya no respire. Pero un poco la idea del estado y la gran meta, ya de por sí, en su título, es ser un poco provocadores. Por supuesto que a mí no se me escapa, después de haber tenido más de 20 años de experiencia en el sector público, en mi país, y conocer bastante la región iberoamericana, que estamos muy lejos de tener un estado en la gran meta, con todas las limitaciones que tenemos de tipo infraestructural, de tipo de conectividad, y también lo que es la cultura política y la capacitación de nuestros funcionarios públicos. Pero un poco la idea es, con este título provocador, bueno, partir un poco el tablero y ayudarnos a pensar. Porque la velocidad y el aceleramiento de los procesos, los temas, es tan exponencial que quizá cuando, como decía mi colega argentino, cuando encontramos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Primero lo que tenemos que entender es que no se puede hablar de modelos de gestión, de interpelaciones del Estado, de servicios públicos, si no entendemos el contexto. El contexto mundial, en los últimos 30 años, en los últimos 25, 40 años, ha cambiado profundamente. A veces no nos damos cuenta de la velocidad de los cambios, porque el piso no es más algo sólido, es una nueva movilidad en la cual nos deslizamos y realmente la velocidad y la latencia con la cual se están desarrollando los acontecimientos, muchas veces es extremadamente veloz. Por eso decimos que hay que entender el mundo de hoy, porque no se pueden pensar modelos de gestión si no pensamos modelos económicos y modelos sociales. Un modelo de gestión, un modelo de Estado, se condice con un modelo de desarrollo, con un modelo económico. Para graficar esto, siempre trato de hacer cosas que tengan impacto visual. Miren así el siguiente cuadro. ¿Ustedes saben lo que es el ranking de la Pista Force? Ustedes saben, ¿no? Lo que es el ranking de la Pista Force. Es el ranking que invita a las personas más millonarias del mundo, a título individual. El ranking se hizo por primera vez, hace unos cuantos años, en 1987. Para que los más jóvenes tengan alguna preferencia de edad temporal, es el año en el cual nació Miguel Messi, para decir algo. Cuando uno mira el ranking de la Pista Force, en 1987, va a ver que la mayoría de los más millonarios del mundo amasaron sus fortunas haciendo cosas tradicionales de la economía industrial. petróleo, carbón, acero, retail, hoteles, construcción. Bueno, la economía, en el siglo XX, se basaba en lo concreto. Uno podría tocar a los activos. Cuando uno mira el ranking de la Pista Force, del año 2023, va a ver que esa fisonomía económica, de producción y de capitalización de mercado, market cap, ha cambiado considerablemente. Dejamos el petróleo, el acero, el carbón, el retail, y pasamos a lo intangible, a lo abstracto, a los datos. Y vemos que los nuevos reyes de la economía mundial, son E.O. Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Page, todos, o casi todos, salvo dos de los primeros diez, trabajan o han construido sus fortunas en base a la economía y el conocimiento. Aquí, hasta hace unas semanas, estaba un secretario general del CLAD, no queremos decir nombres, pero creo que ha perdido toda su fortuna apostando a Francia en la final de la Copa del Mundo. Así que lo hemos sacado rápidamente y avanzamos con un resto. Pero es interesante ver, en tan solo 37 años, no 300 años, treinta y pico de años, la economía del mundo, la forma en la que se construye valor, la forma en la que nos enriquecemos o nos empobrecemos como sociedades en el mundo, ha cambiado considerablemente. La fibra óptica, la conectividad, los datos, son el petróleo y el carbón del siglo XXI. Esto es muy interesante porque también ha dado un giro geopolítico en el interior, ¿no? Cuando uno mira, de dónde era la procedencia de las principales fortunas, hace treinta y pico de años, tenemos cinco japoneses, dos canadienses, un sueco, un solo estadounidense y un alemán. Cuando vemos hoy las principales fortunas, tenemos ocho estadounidenses, un francés y un hindú, que creo que le fue mal en los últimos días porque su empresa cayó muchísimo en la bolsa. Lo que nos está diciendo esto es que el mundo ha cambiado profundamente y los países que no han sabido adaptarse o las regiones que no han sabido adaptarse han quedado por detrás de los acontecimientos. Por supuesto, este cambio no es gratuito en términos de impacto hacia el Estado, a la sociedad, a las relaciones culturales, las relaciones sociales. Esto ha cambiado profusamente. Miren, en los años setenta teníamos una sociedad, lo que se puede decir, empieza a desarrollarse en la sociedad postindustrial, con la crisis de los petrodólares, hay un emergente y un cambio, un trasvasamiento a una economía de tipo más financiero. ¿Por qué? Porque básicamente los jeques árabes agarraron esas masas ingentes de dólares y no las depositaron en el banco cooperativo de la gas audita, sino que las depositaron en las principales plazas financieras del mundo. Pasamos de una economía postindustrial de los setenta a una sociedad de información o de conocimiento en los años noventa en donde empieza a desarrollarse de manera más acelerada el proceso de globalización, donde empieza a emerger un conocimiento económico, un crecimiento económico basado en el conocimiento. Empieza a emerger la información como principio constitutivo de las sociedades actuales, de ahí que se empieza el orden de sociedad y la información. En el año 2000 podría citarse como el comienzo o ya el apogeo de la era digital, más allá de la era de la información, en donde asistimos a la cuarta revolución industrial, a la masificación de internet, intercambios culturales, sociales, relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. El año 2015 esto se empieza a acelerar, empieza a ver nuevas tecnologías, lo que se conoce como la era exponencial, según mi colega Oscar Osnac, donde empieza a emerger estas cosas como la inteligencia artificial, el big data, el blockchain, la robotización, las criptomonedas y el internet de las cosas. Y finalmente, hace unos dos o tres años ya, está emergiendo lo que yo llamo la era meta, que en definitiva acumula todas las tecnologías previas y las condensa en algunas nuevas que empiezan a asomar y que van a ser tendencia en los próximos años. La realidad aumentada, las realidades virtuales, el metaverso, las interacciones sociales inmersivas, y donde se empieza a visualizar la necesidad de desarrollar un estado que no tenga una base territorial. Unos principios básicos, filosóficos, tecnológicos del estado y que el estado era un estado que podía ejercer la soberanía en un territorio determinado. Ahora, en la era meta, el estado deja de ser un lugar físico para convertirse en una plataforma. Una plataforma que integre servicios, que condense interacciones, que brinda bienes y servicios públicos de calidad y que de alguna manera tiene que estar a la altura de las circunstancias para no perder el tren desde las transformaciones digitales y tecnológicas y al mismo tiempo aprovecharlas pudiendo regularlas. Un doble desafío mayúsculo para algo tan difícil de mover como es el estado. El estado, ustedes sabrán, sobre todo en América Latina, mi país no escapa de esto, es una suerte de gigante invertebrado. Digo, un gigante en donde hacer reformas a veces es algo muy difícil, se hacen reformas en algún organismo, en algún otro, y se empieza a pensar todo de manera desarticulada. Yo creo que uno de los grandes desafíos, los problemas que tiene el estado, América Latina, sobre toda la región, es que el estado está absolutamente desintegrado, no tiene una visión holística, no hay una integración de los servicios, de los datos, de las bases de datos. Las bases de datos no son interoperables. Una de las cosas que a mí más me molesta siempre en mi país cuando tengo que hacer un trámite es que al ciudadano o a la ciudadana la terminen usando una suerte de cadete externo de la administración pública. Entonces, de repente, tú tienes que hacer un trámite en algún lugar, te piden algo, lo llevas a un lugar y llevas la copocopia a otro lugar. Y eso es porque el estado de manera interna no tiene una integración que a uno le permita poder prescindir de esos tiempos. Esos tiempos, por supuesto, son costos de transacción. Costos de transacción son bajas de la competitividad. Digo, bajas de la competitividad impiden desarrollo y por lo tanto el estado es un factor muy importante tanto para el desarrollo como para el subdesarrollo en nuestras sociedades. Estamos en una sociedad de conocimiento en un mundo global. Podemos estar aquí en Caracas conversando, interactuando, departiendo y al mismo tiempo podemos estar siendo vistos y podemos probar la interacción prácticamente en cualquier parte del mundo. Esto hace unos 20, 25, 30 años o hace 50 años o 60 cuando los americanos inventaron ARPANET era algo muy específico, muy vinculado. Hoy es una realidad posible que puede integrar diferentes latitudes, diferentes clases sociales, diferentes momentos y esto genera que el mundo se haya vuelto plano, cada vez más plano y cada vez más cercano. Entonces las diferencias son cada vez menores. Por eso los estados hoy no compiten con un gobierno, no compiten contra el gobierno anterior o el gobierno posible. Hoy los estados compiten en competitividad con el país de al lado porque siempre es posible desarrollar bienes y servicios en una estructura descentralizada de normas digitales y producción de bienes y servicios a nivel mundial en un ecosistema hacerlo mucho mejor, mucho más barato en el país que está al lado. Este mundo es un mundo basado en datos, ¿no? Pero ¿qué es la palabra dato? La palabra dato viene del latín que significa datum, algo dado. El datum, el dato por sí solo no nos dice mucho. Un dato no dice una pieza de información y un dato no dice mucho de nada. Uno tiene que componer varias piezas de datos, comprearlas y cuando compone varias piezas de datos puede construir una pieza un poco más elaborada de ese ropeca quizás que es la información. Con datos construimos la información, con la información construimos conocimiento y con el conocimiento podemos construir algo muy importante que tienen que llevar adelante todos los gobiernos modernos hoy en día que son políticas públicas basadas en evidencia. ¿Qué es lo contrario de políticas públicas basadas en evidencia? Políticas públicas basadas en intuición. Cuando yo era chico me acuerdo que mis padres decían tal político o cual político tiene mucho olfato, tiene mucha intuición. Y eso evidentemente en el mejor de los casos es un 50% de efectividad. Imagínense cualquier profesión liberal, un arquitecto que falle un 50% un cálculo, el edificio se derrumba. Imagínense un gerente financiero que hace una planificación de una empresa de arras por un 50% y la empresa se funda. Entonces me parece que la política sobre todo la gestión pública profesionalizada tiene que ofrecer políticas públicas basadas en evidencia, es decir, basadas en datos, en datos sistemáticos, datos que proveen al proceso de toma de decisión. Y esto evidentemente también tiene implicación muy fuerte con el proceso de construcción democrática. Cuando los estados son más eficientes, son más asertivos, como decían por aquí en el curso de hoy que han tenido con los colegas de Bolipuertos, los estados en algún punto pueden mejorar sus índices de popularidad y eso abrevar la construcción de un mundo más democrático, porque en definitiva la gente lo que necesita es efectividad en las políticas públicas. La consolidación de la inteligencia artificial, la masificación de internet, de uso de bots y la prestación de servicios públicos de manera remota son la marca de esta nueva era. Cuando yo era chico me acuerdo de 43 años o tenía 13 años me acuerdo que miraba la televisión, prendía la televisión en mi casa de repente un sábado y había 3 o 4 canales no había muchos más y básicamente lo que había siempre pero siempre que yo emprendía la televisión los sábados era el zorro. Zorro, lo han visto, ¿no? El zorro. Don Diego, bueno, prendías el zorro y claro, bueno, yo pensando muchos años después me imaginaba, claro, el gerente de programación de ese canal ¿no? No necesitaba mucho la interacción de saber si te gustaba el zorro o no te gustaba el zorro. Simplemente lo emitía, lo emitía muchos años. La televisión funcionaba como el estado, ¿no? La televisión funcionaba de manera unidireccional, de arriba hacia abajo. Hoy la televisión no funciona así. Hoy si uno quiere ver contenido audiovisual, tiene diferentes plataformas, tiene el streaming, ¿no? Tiene Amazon, tiene Apple TV, tiene Netflix y esas herramientas de streaming construyen algo muy interesante que es un algoritmo, un algoritmo que tiene que ver con las preferencias de cada uno, de cada una. Por eso los chicos, sobre todo los más chiquitos dicen, papá, no me toques el algoritmo. Claro, que te has metido en el perfil, en el avatar de ese niño y claro, le has modificado el algoritmo entonces después Netflix le provee otra cosa. Por ejemplo, en mi algoritmo de Netflix, a mí que me gustan las películas bélicas o las películas de vikingos, claro, Netflix ya sabe eso, que he visto muchas películas de vikingos, entonces cuando entro me ofrece los caballeros de la mesa redonda, películas de vikingos, no me ofrece el diario de British Jones, no me lo ofrece, porque podría ofrecer porque es una gran película, pero la construcción de algoritmos en definitiva está produciendo algo que es muy interesante, que es una oferta única y personalizada para cada ser humano, que cada consumidor. Entonces yo decía, la televisión funcionaba como el Estado en el siglo XX, la televisión cambió muchísimo en el siglo XXI, pero el Estado sigue funcionando como el siglo XX, políticas universales, toma decisión sin datos, desparraba políticas públicas al estilo que ha sido teorizado por la ciencia administrativa, del estilo, bote de basura, tomamos una teoría, hacemos una política pública, no sirve, hacemos otra, y en el medio, la gente, el laboratorio ha sido abierto, en donde se gastan recursos, se vulneran derechos, se hace perder el tiempo, el activo más importante que tenemos es el tiempo, porque es una sociedad exponencial. Entonces yo decía, imagínense por un segundo si los gobiernos, si los organismos públicos, cualquiera sea, un ritmo previsional, un ritmo tributario, un organismo regulatorio, pudiesen tomar decisiones utilizando la información específica de cada sector, de cada empresa, de cada ser humano, de cada ciudadano, de cada portante, de manera personalizada. Si lo hiciésemos bien, estaríamos cumpliendo el sueño de los justos de la justicia social, de la eficiencia administrativa, de la asertividad, de la modernidad. Contentaríamos en un solo hecho a los de izquierda y a los de derecha. No habría prácticamente en ese mundo ideal, utópico, ya parezco a Tomás Moro, no habría prácticamente descontentos. ¿Por qué? Porque el Estado prácticamente utilizaría todas sus herramientas como una red neuronal. Miren, los cerebros de las vacas son más grandes que los cerebros de los humanos. ¿En qué se diferencia el cerebro humano con el de las vacas? En sus redes neuronales. En la posibilidad que tienen, en la sinapsis, de conectar los unos con los otros. El Estado hoy carece de redes neuronales. ¿Por qué? Porque no tiene un ecosistema digital, no tiene interacción y interoperabilidad de sus bases de datos. Entonces, los que de turno van pasando por ahí que nunca pasan más de un año y un año y medio y no hay una alta dirección pública profesionalizada en general en América Latina, toman decisiones en el mejor de los casos con olfato. Con olfato, con intuición y eso es muy peligroso porque eso termina deteriorando no solamente la efectividad y la eficacia de la gestión sino los propios basamientos del sistema democrático. En Argentina recuperemos la democracia en 1983, este año se cumplen 40 años y el proceso de desafección política que se comparte en gran parte de la América Latina de la gente es ¿qué nos da la democracia? Esta clase política que se pelea y que no resuelve los problemas. Con muchas de estas cosas necesitamos modernizar el Estado de manera urgente pero para ello para desarrollar estas tecnologías para avanzar necesitamos algunas cuestiones de base ¿no? Y en mi opinión estamos perdiendo algunas o perdimos algunas de las grandes posibilidades dentro de todo lo malo que fue la cuarentena y la pandemia del COVID-19 que perdimos la posibilidad de aprovechar y acelerar ciertos motores. Uno de los grandes motores tiene que ver con el Estado de la digitalización en América Latina. Cargillera de conexión velocidad promedio de descarga de banda ancha fija y móvil datos provistos por la Cepal de este año 2023 megabytes por segundo. Si miran el cuadro de arriba es el cuadro del promedio mundial ni siquiera me comparo con los países de sueste asiático o con Europa o con América. Promedio mundial. En 2019 pre-pandemia el mundo pasó de tener en promedio 41 megabytes por segundo velocidad de descarga. Luego de la pandemia 98 megabytes por segundo. En América Latina pasamos de 20 a 49. Sí, uno puede decir bueno, duplicamos en el mismo sentido, sí, pero estamos muy abajo. Todavía estamos muy abajo necesitamos mejorar esto porque como dije antes la velocidad de internet la calidad la latencia la infraestructura digital permiten proveer un ecosistema digital y todas esas son precondiciones necesarias para el desarrollo económico. La fibra óptica la velocidad de banda ancha es el petróleo del siglo XXI. Y así todo tenemos un 70% de los hogares con acceso a internet en América Latina según datos de la CEPAL. Otra vez cuando estuvimos en Sucre con Francisco y con el resto de los colegas del CLAD Cristian Asineri el vicepresidente de programas de la CAF dijo todavía tenemos una deuda enorme tenemos 170 millones de latinoamericanos y latinoamericanas sin acceso a internet de ningún tipo y eso es una realidad que nos interpela y nos pone los pies en la tierra porque ustedes dirán bueno por un lado tenemos el metaverso inteligencia artificial los países de alto desarrollo tecnológico los unicornios un mundo que avanza rápidamente hacia el desarrollo y por otro lado tenemos un mundo desclasado sin acceso desorientado donde las condiciones de posibilidad no solamente de la interacción ciudadana sino del espíritu democrático de la inclusión en ese mundo quedan absolutamente objetadas por un dilema de la imposibilidad ¿cómo prepararnos para ir a la parte propositiva? si no como que me deshago en diagnósticos y no avanzamos en ciertas cosas yo me considero un tecno optimista ¿cómo avanzamos en este sentido? bueno ¿cómo preparamos a la administración pública a las administraciones públicas de Iberoamérica para el mundo inversivo es decir el mundo meta en primer lugar tenemos que construir estructuras para la gobernanza de datos esto es muy importante la mayoría de los países no tienen ni siquiera organismos legislaciones normativas o si la tienen la tienen de manera muy desagregada o muy primitiva en segundo lugar hay que desarrollar y esto lo hace el CLAP de manera muy eficaz estrategias de capacitación a nuevas competencias necesitamos desarrollar competencias digitales de manera urgente miren cuando yo fui director de investigaciones del INAP una de las cosas que hacemos en todas las administraciones públicas ustedes me podrán desmentir o acordar es que cuando cumple años o se jubila un compañero o una compañera se le hace un pequeño gazajo una fiesta y me tocó a los pocos días asumir como director que se jubilaba a una compañera que había entrado en el año 1979 en la dictadura militar en Argentina en el año que yo nací 79 entonces le pregunto a Mirta Mirta ¿cuál es la competencia la competencia laboral exigida en 1979 para trabajar aquí en el INAP de Argentina? y me dijo una sola que sepas escribir a máquina la vieja máquina Olivetti ¿no? digo imagínense que el mundo de Mirta en el mundo del siglo XX ya no existe más y sin embargo los estados los gobiernos no les digo que capacitan a la gente en escritura máquina pero por ejemplo cuando yo asumí la escuela de dirección pública en Argentina el curso más demandado para los otros directivos públicos de Argentina era el curso de Excel 1 yo no lo podía creer eso creamos la escuela de dirección pública para segmentar la capacitación porque básicamente era la misma capacidad que tenía un directivo que la base administrativa ahora en tercer lugar profesionalizar el servicio civil esto es fundamental una de las guerras económicas del presente y del futuro es la guerra por el talento ¿no? las empresas se pelean a ver quién consigue el mejor CEO los equipos de fútbol se pelean por ver quién tiene a Mbappé a Haaland a Messi a Cristiano Ronaldo los estados tenemos que pelearnos por construir mantener a los mejores talentos ¿por qué? porque el capital humano es el que hace la diferencia no es que lo digo yo lo mismo en el índice del Foro Económico Mundial ¿no? en el ranking mundial de competitividad uno de los 12 indicadores es capital humano nuestra gente puede hacer la diferencia sobre todo en América Latina que el capital humano todavía tenemos un stock pero aunque en economía existe el stock y el flujo bueno muchos países nos estamos cubriendo el stock de capital humano porque tenemos personas que han sido formadas de manera muy bien por la educación en todos los países y que ahora esto está empezando a decaer en términos relativos de indicadores ¿no? como indicadores PISA y etcétera 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 cuarto lugar necesitamos desarrollar estrategias para el relevo generacional aquí tenemos un problema diferencial en América los países de Europa tienen una población más envejecida y por lo tanto tienen una administración pública más envejecida los países de América Latina tenemos una población mucho más joven no es tan joven como la de África el promedio de edad de África son 18 años el promedio de edad de América Latina 31 pero así todo tenemos que desarrollar estrategias para hacer convivir a los seniors con los más jóvenes que a los seniors les traspasen el conocimiento la gestión del conocimiento de las cosas ¿no? y que a los más jóvenes nos ayuden a desaprender algunas cosas porque también tenemos que desaprender bastante quinto lugar necesitamos desarrollar planes estratégicos de inteligencia artificial para el sector público y sexto lugar lo más importante y luego de profundizar cada uno de estos necesitamos desarrollar un ecosistema digital público miren en primer lugar fortalecer la gobernanza de datos esto es fundamental necesitamos transparencia algorítmica ¿no? digo los algoritmos son fundamentales los algoritmos toman decisiones asignan recursos quitan recursos posibilitan ciertas cuestiones pero un momentito esta fuerza bruta algorítmica puede ser muy eficaz para algunas tareas repetitivas o de baja incidencia pero ustedes se imaginan por ejemplo no sé el organismo que tiene los órganos ¿no? en cada país la asignación para los trasplantes y esa decisión la toma una inteligencia artificial en un algoritmo de repente bueno este riñón te toca a ti y este no bueno ahí en alguna parte tenemos que tener transparencia y tenemos que agregarle inteligencia artificial inteligencia humana necesitamos soportar y mejorar infraestructura de datos interoperabilidad marcos regulatorios y sobre todo cuestiones vinculadas con la protección y la privacidad somos muy poco muy poco conscientes en América ¿no? de la privacidad de los datos a ustedes no sé si les pasa que cuando entran a una página europea el país el país por ejemplo o cualquier página europea lo primero que le piden es acepta los cookies los europeos sí, sí acepto todo quiero decir yo siempre me canso pero claro son mucho más conscientes de la privacidad de los datos los americanos no te sacan todos los datos y no les importa nada ¿no? pero claro bueno tienen la historia ¿no? tienen su explicación de ser un poquito conspiranoicos ¿no? digo la gobernanza de datos es fundamental los estados no estamos pensando esto ¿no? y esto es algo lamentablemente que no podemos hacer los países solos ¿no? imagínense que Argentina le diga a Google o Venezuela le diga a Google bueno queremos regularte o a Meta de tal manera se nos ríen en la cara claro esto son cosas que tienen que hacer conjuntos de países como por ejemplo saca legislación de la Unión Europea en su conjunto entonces cuando se toma una decisión ¿tiene peso? porque claro son 400, 500 millones de personas que en la balanza del mundo es un número sustantivo necesitamos incorporar estrategias de capacitación en nuevas competencias ¿no? digo fortalecer mecanismos de atracción y retención asegurar la inversión en capacitación digital ¿no? adoptar estrategias de gamificación ¿no? porque hacer trámites es aburrido mi padre siempre decía allí donde existe un gestor es donde el estado falla ¿por qué es complejo? ¿por qué hacemos las cosas complejas? ¿no? una cosa que me gustó mucho de los informáticos de trabajar con informáticos es que ellos tienen algo fundamental es the user's experience la experiencia del usuario claro nosotros no tenemos la experiencia del ciudadano porque nadie hace una prueba nadie trata de hacerlo simple ¿no? digo digitalizar solamente no alcanza hay que simplificar necesitamos formar digi-workers trabajadores capacitados en implementar soluciones tecnológicas adaptadas a sus áreas de trabajo lamentablemente gran parte de los servicios civiles en América Latina están plagados y acá no voy a ser corporativo de politólogos de abogados de sociólogos está perfecto somos necesarios pero necesitamos incorporar ingenieros programadores personas que puedan articular y procesar datos porque vivimos en un mundo de datos entonces claro yo no le puedo decir un abogado un abogado un politólogo bueno echame a correr esta base de datos de 500.000 celdas y controle las variables no tenemos las competencias y tenemos que formarlas esto es muy costoso pero es una transformación radical urgente en la región tercero necesitamos profesionalizar la capacitación del servicio civil eso implica generar nuevos centros de formación y capacitación vincularse con centros como el CART que ofrece cooperación desarrollar procesos en donde podamos transparentar el régimen de concursos y oposiciones avanzar hacia la profesionalización y jerarquización y sobre todo reducir la politización de los puestos laborales esto es fundamental tenemos que dar la discusión sacándonos de la mascarilla hay ciertos puestos que vale un ilícito que sean puestos políticos o puestos de confianza pero hay ciertos puestos que son puestos técnicos se lo digo a mis colegas más de 25 años de experiencia en el sector público no hablo con personas que conozco y que respeto de la política le digo escúchame le digo es razonable que vos nombrés a tu secretario de privado o a tu secretario de política como alguien de confianza tuyo un partizano alguien que lo conoce que tienes confianza que te puedes poner espalda con espalda eso te lo admito ahora el director de sumarios de tu dirección de tu ministerio no necesita ser un amigo tuyo o un partido tuyo necesita ser un abogado o una abogada que sepa hacer sumarios que sea un especialista en derecho administrativo el director de asesoría no hay ideología en pagar una factura o no pagar una factura tiene que ser incompetente en términos contables el director de asuntos informáticos no puede ser el que te ayude a juntar los votos en el barrio tiene que ser alguien que sepa por lo menos que tenga nociones profundizadas de informática y esto no es en detrimento de la política no, no, no es en favor del Estado miren que estoy hablando de un discurso del Estado lo que yo defino acá es lo público entonces necesitamos avanzar en la profesionalización del servicio civil cuarto necesitamos incorporar estrategias para lo que digo generacional uno de los principales desafíos del Estado es comprender las nuevas visiones yo siempre digo necesitamos equipos diversos equipos de trabajo lo trabajaban aquí hoy a la tarde con los profesores del CLAR la diversidad la oposición yo vengo de la universidad el método científico avanza a partir de las refutaciones yo tengo una verdad les digo esto es transparente lo digo lo digo lo publico viene alguien y dice esto no es transparente esto es translúcido y bueno y de esa manera avanza la ciencia hay un progreso ¿no? digo en los equipos de trabajo allí en el Estado si todos pensamos en lo mismo bueno eso no progresa eso no genera no genera una dinámica y para que la gente piense distinta también tiene que ser diversa tiene que ser jóvenes personas mayores hombres mujeres otros géneros tiene que haber diversidad porque si no las políticas públicas fracasan por una monovisión miren han fracasado las políticas públicas de urbanizaciones ¿no? populares en América Latina ¿por qué? porque han sido hechas exclusivas por arquitectos ¿cuál es la orientación la comunicación política a los arquitectos que diseñaron organizaciones populares en América Latina? hazme una casa barata una casa barata una casa barata sin pensar nada más ¿no? son cajas de zapatos ¿no? organizaciones que son tipo gueto separadas segregación sociourbana porque claro no han puesto a pensar a personas que vienen de la industria de la psicología ¿no? digo de la integración sociourbana entonces claro no se les ocurría abajo de la caja de zapatos ponerle una tienda de conveniencia ¿por qué no? porque la era hazme una casa barata y la han cumplido de manera literal equipos diversos trateamiento generacional América Latina es la segunda región más joven del planeta después de África ¿no? algunos que piensan que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo sin embargo esto en términos económicos representa una oportunidad enorme todavía tenemos un bono de lugar impresionante que tenemos que explotar y sobre todo en la administración pública incorporar a los jóvenes capacitarlos tenerlos que todo sea mejor arreglamos a los mejores antes que se vayan incorporar planes estratégicos ¿no? un contexto creciente de digitalización y de robotización sumado al impacto de la IGA las organizaciones públicas se convierten en organizaciones exponenciales los bienes y servicios que podemos dar empiezan a ser exponenciales ¿no? por eso necesitamos programar planificar desarrollar planes estratégicos de inteligencia artificial porque si no no tenemos rumbo ¿no? barco sin rumbo cualquier viento lo deja y finalmente para mí lo más importante y aquí empieza como un spoiler de mi próximo libro necesitamos avanzar hacia un ecosistema digital público un ecosistema digital es un nuevo contexto industrial y de impacto económico y social resultante de la adopción masiva de tecnologías digitales de información y comunicación esto conforma una verdadera cadena de valor público ¿qué es una cadena de valor público? una cadena hacia el interior del estado en donde todos los organismos están agregando valor y si no agregan valor agregan desvalor aunque más no sea tiempo el tiempo en la economía exponencial en la era meta el tiempo es pérdida de competitividad y ya no estamos compitiendo contra el gobierno anterior estamos compitiendo contra el gobierno mal lado o sea Argentina hace las cosas mal los unicornos se van cruzan el charco y se instalan en el Silicon Valley que está armando la calle ahí no más no no se ríen pero es así si hacemos las cosas mal ya no tiene sentido echarnos la culpa de los unos a los otros tenemos que juntarnos incluso como región porque digo porque los otros no esperan el sur escaseático no espera Europa no espera el norte de América no espera con esto la cadena de valor público implica un ecosistema virtuoso en donde el estado con plataforma puede interactuar con los privados le saca lo mejor a los privados no los ahoga los regula los deja vivir se hace de las herramientas a bajo costo compite se deja se deja penetrar por la información mire durante mucho tiempo fui consultor de alcaldes en Argentina hace muchos años cuando empezaba el tema del gobierno abierto del estado abierto los alcaldes quieren ganar con todos los políticos entonces me maximilaron si yo hago un gobierno abierto y subo los data sets y los open data mis enemigos políticos van a utilizar esa información para golpearme y ganarme si le digo obviamente pero eso te va a hacer más fuerte te va a hacer mejor y piensa a la información que da el estado no como una puerta que se abre y sale y se drena una piscina piénsela como una puerta giratoria va a salir mucha información que tiene el estado pero eso no es lo importante va a entrar mucha información que vos no tenés que ustedes no tienen que necesitamos incorporar y chuparle los privados del estado para poder hacer sinergias para poder hacer aplicaciones para poder llevar desarrollos para bajar los costos imagínense lo que sería para una ciudad como Buenos Aires o una ciudad como Caracas desarrollar un sistema georeferenciado para mapear por ejemplo el tema del delito carísimo imposible pero es fácil se hace sobre la base de Google Maps o de Waze trazabilizamos ahí ponemos zonas frías zonas calientes y lo tenemos casi a costo sin hacer ningún acuerdo con el señor Google ¿por qué? porque hay a disposición de información que tiene que ingresar el estado es una puerta giratoria y no nos estamos dando cuenta entonces las cadenas de valor público son estos engranajes hacia el interior del estado que tienen que empezar a mejorar y a funcionar mejor para que el estado y el mercado borremos esa línea tan parece el paralelo 38 entre Corea del Sur Corea del Norte el estado el privado somos enemigos nos miramos de riojo tenemos que trabajar en conjunto tenemos que trabajar en conjunto y podemos avanzar hacia políticas públicas personalizadas que es lo que le decía al principio el Netflix de la política pública darte a ti lo que te corresponde darte a ti lo que es justo ser más eficaz más asertivo más eficiente ¿qué permitirían estos cambios? ya paré terminando y no ser larguén avanzar hacia un estado inmersivo un estado que ya no está más en un lugar físico determinado sino que nosotros habitamos que nosotros nos dotamos de valor que están todos lados ¿no? digo que podemos en algún punto moldear recategorizar resignificar para adaptarnos ¿no? para adaptarnos a esta nueva era que si no nos adaptamos nos lleva a puesto el estado inmersivo funciona como una plataforma ¿no? podría ser un móvil el estado inmersivo tiene uso intensivo de tecnología de información provee ofertas de servicios personalizadas ¿no? digo en los años 70 los estados compraban diarios compraban radios porque querían decir ¿no? si uno pudiera ejemplificar los estados en los años 70 80 con un emoji sería una corneta un parlante una bocina hoy deberíamos ejemplarlo con un audífono tenemos que escuchar escuchar proveer la información estándares abiertos la versatilidad de sistemas y esto va a brindarnos mayor versatilidad mayor agilidad mayor interoperabilidad y por supuesto mayor eficiencia hay que pensar el estado del 2050 ¿no? hay que repensar la educación universitaria la formación la educación híbrida ¿no? hay que pensar las capacidades digitales animarnos con el teletrabajo ¿no? con las posibilidades que nos brinda en países gigantes como Venezuela como Argentina como Argentina como Brasil si de repente fuésemos a una oficina pública y en vez de haber 50 empleados y empleadas nos diesen un anteojo de relé virtual y pudiéramos interactuar con una persona con un empleado que nos va a dar la atención personalizada humana empática pero que está en otra parte y no tiene que viajar ni tiene que generar costos al estado ni costos a sí mismo y sobre todo capacidad de adaptación los que no se adaptan se mueren y el estado obviamente una de las principales funciones es reproducirse a sí mismo así que como bien definió un colega ayer en la UCB ¿no? este libro es un libro en defensa del estado sabemos lo que nos falta y sabemos lo que hay que construir pero bueno es un libro que le habla a la clase política de América Latina no está escrito en clave académica está escrito en un señor fácil de leer es fácil mi gestión así que bueno les agradezco mucho que lo hayan escuchado y ahí pueden bajar el libro muchísimas gracias Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD por la Reforma Modernización e Innovación del Estado y la Administración Pública y la Administración Pública y la Administración Pública y la Administración Pública y la Administración Pública